El departamento del Magdalena es un territorio inmensamente rico. Su principal activo es su gente, esa que cada día trabaja, lucha y se esfuerza para obtener el sustento diario en medio de la majestuosa belleza que nos ofrecen sus 53 ciénagas. La imponente Sierra Nevada de Santa Marta y el hermoso mar de la región Caribe de Colombia. A pesar de esa abundante riqueza, el Magdalena carece de condiciones para lograr un desarrollo incluyente y sostenible que le permita cerrar la brecha del 48% de necesidades básicas insatisfechas existentes que lo colocan por encima del promedio nacional. Estamos totalmente en el abandono y en este corregimiento. Las personas acá no tienen las mismas posibilidades de estudiar, no tienen con qué. La única fuente de trabajo aquí prácticamente es para los hombres porque son los únicos que salen a trabajar en la zona, en lo que es banano y palma africana. Usted sabe que, pues le decía algo, la pesca en estos días no da nada y uno está bien, sin plata. Se hace el esfuerzo para sacar hacia adelante. Respecto a la financiación de la educación superior, existe una gran asimetría estructural en las transferencias por estudiante que la nación realiza a las diferentes instituciones de educación superior del Sistema Universitario Estatal, SUE. La Universidad del Magdalena es la única institución de educación superior pública del departamento y recibe menos de la mitad del promedio de las transferencias giradas a las universidades públicas acreditadas y el 39% menos de las transferencias hechas a todas las universidades del país. En otras palabras, en un sistema universitario como el SUE, donde se parte de la misma base presupuestal histórica para todas las universidades, el ideal de financiación de las universidades acreditadas debería priorizar a las instituciones con menor asignación de recursos. No obstante, en la realidad se asignan más recursos a las universidades con mayores capacidades e incluso se le recortan estos a las que requieren mayor inversión. La Universidad del Magdalena busca reducir las brechas de exclusión en el departamento y con esa idea nace el programa Talento Magdalena, el cual ha sido creado para promover el acceso efectivo a la educación superior de los jóvenes magdalenenses destacados por su mérito académico. Los estudiantes beneficiarios de este programa reciben múltiples beneficios. Mi nombre es Anthony Zabaleta Rangel, tengo 17 años, soy del corregimiento Barranco y Chihuahua y estudio odontología gracias al programa Talento Magdalena. Mi nombre es Harold Oduber, tengo 17 años, estoy en el programa de contaduría pública con el programa Talento Magdalena. Mi nombre es Jonathan Pérez Barandica, tengo 16 años, soy del Banco Magdalena, estoy estudiando en la Universidad Magdalena Cine y Audiovisuales y hago parte del programa Talento Magdalena. Mi nombre es María Alejandra Hernández Potes, tengo 17 años, estudio negocios internacionales en la Universidad Magdalena y puedo ingresar a este por medio del programa Talento Unimagdalena. Talento Magdalena está dirigido a los bachilleres que obtuvieron los mejores resultados en las pruebas Saber 11, pertenecientes a las instituciones educativas oficiales de los municipios no certificados del departamento. En el primer año de Talento Magdalena fueron beneficiados 228 estudiantes entre hombres y mujeres, 3% de estrato cero o sin estrato, 87% de estrato 1 y un 10% de estrato 2. 11 de ellos pertenecen a comunidades afrocolombianas y 3 a población indígena. Los beneficiarios provienen de las 4 subregiones del Magdalena, 33% de la zona sur, 21% de la zona centro, 20% de la zona río y 26% de la zona norte y se encuentran distribuidos en las 6 facultades de la Universidad. Sí, tita, yo salí favorecido en una beca. Yo me puse a llorar porque nosotros somos demasiado pobres y yo le pedía mucho adiós. Cuando yo terminé mi bachillerato tuve como sueño estudiar en la Universidad Magdalena y al darme cuenta que el nieto mío lo había logrado, pues eso me produjo una gran emoción. Me dijeron que ya se había ganado beca, pues para mí fue un orgullo, para mí fue eso muy grande. Uno tan pobre, llegar a una hija de esas a ganarse una beca. Alegría porque nosotros no tenemos los recursos para ponerlo a estudiar. A nosotros no nos da pena decir, venimos de los corregimientos, venimos de la finca, venimos de las veredas, pero nosotros tenemos muchas ganas de estudiar. El talento Magdalena me ha cambiado la vida. Por medio del conocimiento que adquiera en la Universidad a lo largo de mi carrera, pues tratar de regresar a mi pueblo y ayudar a todas las personas que necesiten de mí. Estoy muy agradecida con la Universidad Magdalena por darme esta oportunidad a mi hija. Y como le digo, espero que me la sigan ayudando, apoyando. No obstante la enorme necesidad que busca resolver la universidad con talento Magdalena, solo contamos con recursos para beneficiar un número reducido de aspirantes. Para seguir materializando los sueños de tantos jóvenes magdalenenses que añoran más oportunidades, requerimos una asignación presupuestal que por lo menos nos iguale con el resto de instituciones estatales que con mucho esfuerzo han logrado su acreditación institucional. En virtud de esta realidad, y en nombre de las familias de los jóvenes más talentosos de nuestro departamento, solicitamos su ayuda para lograr incorporar a nuestro presupuesto los recursos acordes para un territorio repleto de necesidades y de jóvenes emprendedores que sueñan con transformar su vida a través de la educación superior de alta calidad en la Universidad del Magdalena. Porque talento Magdalena debería ser todo el Magdalena. ¡Gracias!